En las naciones, nueve distritos federales, vienen los cambios de 28 distritos para conformar la Cámara Local de 46 diputadas. Y diputados, por primera vez en la historia, tendrán que ser 23 mujeres. El tema de la mujer es un tema importante, 20 mujeres, 20 hombres, para cerrar a 46, 80 alcaldías que se tienen que renovar y que el Partido de Trabajo tiene que cuidar, si vamos solos, si vamos a la alianza, que haya la equidad, que haya ese equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, creo que estamos avanzando de manera sin equilibrio. ¿Cómo se asomaron los gobiernos? Efectivamente, hoy se suma la meta. Beatriz ha venido convocando por todos los compañeros de la coordinadora del partido. Hemos estado aperturando este espacio, no solamente esta sesión que hoy están presenciando, estamos aquí siendo parte de ella. Va a haber más selecciones en próximos días, en los próximos meses. Compañeros muy competitivos que han estado acercando el partido, aquí particularmente en Acapulco. En los próximos días les voy a estar hablando de la noticia, van a ser ustedes los que tengan esa premicia de la nota. Hay un personaje importante aquí en el puerto, compañeros empresarios, que se van a sumar de manera decida al proyecto del PT. Van a buscarse al alcalde aquí del puerto de Acapulco. ¿Cómo se asomaron el tema de la excelencia con Morena? Que sabemos que existen un problema interno. Es un tema que no podemos recordar y decir que ya está en derecho. Vamos a buscar que haya esa alianza porque es necesaria ganar la gubernatura de Guerrero, ayudar al presidente de la república para que se consolide la 4T a nivel nacional y que en guerra no llegue todos los rincones de la región de Guerrero. Es importante decirte que hoy tienen desafortunadamente un tema interno, un tema al interior de sus partidos de Morena. No nos metemos en esos asuntos, pero en cuanto creo que resuelvan esa situación, yo creo que se van a tener que abrir las mesas de trabajo, de diálogo, de análisis para poder visualizar la alianza que tenemos tiempos de acuerdo al calendario electoral, que tenemos que ir cubriendo de manera pronta porque así lo marca este proceso. ¿Cuándo sería el tema de que ya se les hiciera la alianza? Yo creo que tenemos tiempo todavía, yo creo que los siguientes meses estaremos recibiendo y firmando una posible alianza. Victoriano Huenze Real, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Guerrero, estamos al frente de este proyecto. ¿No se sienten desplazados por Beatriz Mujica? Jamás, jamás. Nosotros somos la gente que está en esa dinámica de aperturar el partido porque de esa manera puede crecer, que lleguen liderazgos nuevos, compañeros competitivos que quieran ser candidatos a presidentes, a diputados. Eso nos gusta. A mí me gusta la competencia porque eso nos pone a trabajar a todos. Lo decía hace ratito que me dieron la palabra. No podemos seguir en el tema de la simulación y lo digo con todo respeto. Hace años estaba el partido muy estancado, estaba el partido que no quería estar en medios, que no quería dar una entrevista. Tenían como que temor a estas cámaras, efectivamente, a veces dan nervios y demás. Pero el tema es, el partido después del 2017 seguimos en esa ruta de apertura, de crecimiento, que lleguen nuevos liderazgos y los que simulan se van a ir. Si en el PT hay gente que simula en algún municipio, en algún distrito, en alguna región y está simulando como que quiere trabajar, van a llegar nuevos liderazgos y van a ser desplazados. Esa me gusta, me encanta esa idea de que lleguen liderazgos nuevos, que tengan una visión clara del trabajo diario, permanente, constante, porque eso va a poner a trabajar a muchos trojitos que se han estado echando 15 años de militancia y que dicen yo soy dueño del partido. Aquí no hay corrientes. Es un tema muy importante que dejamos marcado el día de hoy, que lo hicimos anoche, que lo hemos hecho de forma reiterada en diferentes foros, en diferentes entrevistas. El PT no va a permitir corrientes. El PT tiene un estatuto, no permite corrientes, somos un solo equipo, hay órganos colegiados, no hay presidente del partido, afortunadamente es un órgano colegiado para deliberar los temas importantes del partido y en esa ruta. Hoy se sumó Sebastián hace unos días, le hicimos con mucha claridad, no corrientes, en el PRB tenían ese estilo, 11, 12 corrientes, pues ahí sacaron los corrientes, se vinieron los pinos para el PT. Muchas gracias. Para muchos tú eres el preferido. ¿Perdón? Para muchos tú eres el preferido. Pues yo estoy trabajando, compañeros, en esa ruta, yo soy gente del partido, yo tengo una visión de que el partido debe crecer, no es una ambición personal. Y lo decíamos que si no había alianza, que si no había poder transitar y en Guerrero se requería ir con el candidato propio a la gubernatura y si no hay un compañero o compañera que a nombre del partido quiera encabezar este proyecto, yo lo haría con mucho gusto. Yo tengo esa visión, yo quiero crecer, que el partido crezca, que al partido le vaya bien, tener a nuestros compañeros los más competitivos, tener los encargos de elección popular, porque ahí es donde se toman las decisiones y podemos más ayudar adentro que estando afuera. Hoy está muy complicado, tenemos solamente una diputada que está dando la pelea a la Cámara local, cinco alcaldes que logramos por el proceso 2018, como 46 o 47 regidores, que muchos no están trabajando aquí en Acapulco. La excepción tenemos a Roberto, un chavo dinámico, que trabaja todos los días. Y así en algunos lugares de los municipios de Guerrero tenemos compañeros regidores muy activos, muy pendientes de lo que está pasando en Guerrero y por supuesto en el partido. Muchas gracias.